En el día vemos al lucero del día de la noche, según la Biblia, y no, ahí eso me muestra que ese libro, el modelo que él escribe tiene fallas, o sea, si fuera un texto científico estaría equivocado, no es un texto científico entonces, y si fue científico pues ya no lo es, algunos lo quieren ver así, entonces, esa cosa que vimos aquí, la luna, la luna cambia de apariencia, es así, ah bueno acá ya vimos hace rato una foto de la luna, esta es otra pantalla, se ve igual, se ve redonda, decía el poeta, redondota como una pelotota que al nombre del callejón, decía el poeta, Chava Flores, poeta urbano, y entonces podemos verla redonda, o luego podemos verla como la pelotota cerátero, un gatito o a la mitad, por acá tenemos otras fotos de la luna, donde se ve menos completa, es más bien encontrar que otra foto, aquí ya está menos completa, se ve más, me falta un pedacito por acá, no, y esa foto la vi en la noche, el cielo se ve negro como en la noche, pues acá encontré, ahí como se ve el cielo, azul, bueno, se ve mejor la foto en la pantalla, ahora aquí se ve el azul de la luna, en estos días asómense, si está despejado, temprano en la mañana, un poco antes de que anochezca, todavía con el cielo azul y con el sol brillando, podemos verla, y si lo que no estamos en la luna es que su apariencia va cambiando, de estar completa, a verse cada vez menos, vimos una forma en la que la imaginaron algunos ancestros, imaginaban que las estrellas eran los hijos de la luna, que se forman cuando se va desapareciendo, y otra vez se vuelve a formar, o se vuelve a volver completa, hay también varios días que tardan en que suceda eso, un intervalo, el tiempo, ¿cómo se llama ese intervalo de tiempo? entre luna y luna, en algunas lenguas la luna, la palabra luna se suena como mons, mons, mons es luna en algunos idiomas europeos, mons, ¿a qué suena? mons, aquí también la palabra en inglés se deriva a la palabra mons, pero en español, y aquí se deriva mes, en inglés se deriva month, mes, el mes originalmente es el periodo entre luna y luna, es un intervalo de tiempo, una unidad de tiempo, un patrón de tiempo, incluso en esa forma de relacionar cosas y imaginarlas mágicamente, ¿cuántos días dura este periodo en que se vea la luna completa y luego otra vez completa? veintiocho días, veintiocho días, veintiocho días, veintiocho días son igual a un mons, un mes, un mes no más, un mes no más, un mes no más, un mes no más, y casualmente, 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 entre los humanos, también hay periodos, espacios de tiempo de veintiocho días, ¿los conocen? las mujeres conocen más que los hombres, ¿saben que los hombres están acompañados por una mujer? sí, este, me casé, tuve dos hijas, y tenía yo que salir corriendo cada mes a comprar toallas, porque sí que tenía, ¿saben? no toallas de balde, no, las toallas, que por cierto no es exacto, dicen los libros de texto, veintiocho días, bueno, han de ser como es de mí, porque muy pocas mujeres que yo conozca, sus periodos de sangrado, que también, ah, lo describe padrísimo, ya en la web, en el personaje central de la novela, es una mujer, y da una interpretación mágica de lo que es el ciclo de sangrado de la novela, lo relaciona con algo así como dioses que son los tótenes, ¿élan? leanla, en serio, leanla, está buenísimo, la película no es tan buena, la treatis es muy buena, pues no era, ya, ya, si fajas con el de nada el periodo ¿cómo se llama ese periodo de las mujeres? ¿están grabadas? ¿menstrual? periodo de la luna pero también muy interesante son románticas son periodos similares nada más como tan similares nada más y los hombres no se digan alguien diría son histéricas si, las mujeres son histéricas porque tienen lútero los hombres no pueden ser histéricos porque no tienen lútero no, no más y ya está es el rey con profesor no, es que los hombres no pueden ser histéricos ¿por qué? no tenemos lútero ¿qué es histérico a mí? la cirugía de extracción de lútero de ahí viene histeria, histérico viene de rodilla ¿por qué? lenguaje científico entonces la menstruación por cierto, en medicina también es una especie de inutilidad ¿sí? cuando van a el cinecopter y les preguntan ¿cuándo fue su último periodo? no está el viernes entonces también es una unidad que se usa para fines de verificar el estado de salud de la menstruación tiene que ver con muchos aspectos y sí chicas cuídense porque ayuda a prevenir por ejemplo a detectar de manera temprana algo que dice por lo que pasa que es el cáncer que se vive ¿bien? pues sí ponga la atención a esa unidad de tiempo medio mágicamente científica real por ese tipo de acción de tiempo y decía yo hace rato que en comunidades antiguas o un poco urbanizadas se llega a hablar a utilizar esto el tiempo como otra cantidad para medir otra otra cantidad distinta decía bueno para ir al pueblito este o al rancho no son dos días a caballo es que no hay camino o si hay una veredita en la que no cabe el carro o sea hay que ir a caballo entregan a Skype entonces ok pero esa unidad que es que quizá quizá los cazadores que iban detrás de las mamás también decían no son como tres días para cazar a los mamús con unidades de tiempo ¿qué estaban viviendo? otra cantidad la cantidad de física esa cantidad de física es la longitud L ¿bien? la longitud L es otra cantidad distinta al tiempo estas cantidades que nos ayudan a conocer el mundo y son las primeras cantidades que nos permiten empezar a conocer el mundo les llamamos cantidades fundamentales y junto con el tiempo y la longitud hay una tercera cantidad fundamental son nada más tres esto es fácil de recordar y entonces quizá aprender la tercera unidad fundamental es quizá también la consiguieron nuestros ancestros que iban detrás de las manadas persiguiendo a los mamús cuando decían bueno ¿qué cazamos? un antílote o un mamú ¿qué será más fácil? para cargar aunque somos varios unos son más chiquitos otros son más grandotes pero a veces son más chiquitos pero por ejemplo otra muy parecida longitud la longitud que podría trazar de la parte superior a la parte inferior esta en la otra es muy parecida la diferencia es poca realmente ¿bien? pero ahora tomaste ¿qué sentiste? para menos que salga ajá me llamamos así peso pero eso es el lenguaje coloquial lo común no es lenguaje sino la física no es lenguaje sino la ciencia es una pelota de béisbol es una pelota de tenis no es cierto es una pelota de hula o rara no es de tenis tampoco es de bota es una pelota para tenis para jugar tenis que también por cierto esta es color de rosa porque cuando compré estas estaban haciendo una campaña de colección de fondos para investigación de cáncer sobre cáncer ¿bien? o está completa además estaba para clases no para jugar tenis y esta pelota de béisbol también tampoco es de béisbol para béisbol esta no es color de rosa es blanca cuando era una que estaba acusada también la compré para el curso de física para comparar estas dos la diferencia entre ellas aunque es un poco la longitud a lo largo de un eje de las dos pelotas la diferencia es muy poca aparentemente la otra cantidad fundamental es es la masa ¿no? en ¿bien? la masa en para poder conocer al mundo no solamente tenemos que observarlo y ver si se mantiene igual o cambia ya lo vimos en otra clase pasada sino debemos medirlo debemos asignar cantidades algunas fundamentales estas tres y de estas tres se desprenden otras cantidades esas cantidades que se desprenden de las fundamentales son las cantidades derivadas ¿cuáles son las cantidades derivadas? vamos a comenzar con las fundamentales el tiempo es quizá la primera que se descubrió ya mencionamos que se usaba hasta para medir longitudes ¿cuál es la longitud entre un pueblito y otro pueblito? dos días no espérame de hecho ya hace un buen tiempo ya hace un buen tiempo hubo quien midió la tierra suponiendo por observaciones que la tierra efectivamente es esférica llamemos de redonda también esférica un señor que también fue bibliotecario de Alejandría de la biblioteca de Alejandría director de la biblioteca de Alejandría investigado matemático filósofo de nombre de Eratóstenes pudo medir vamos a ver si imaginemos esa pelota fuera de la tierra la longitud a lo largo de toda la circunferencia de la tierra la midió con altísima precisión un error de unos pocos miles de metros no por eso no son metros usó alguna unidad de longitud ya no midió tiempo midió la longitud por cierto tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a medir estos tres las cantidades fundamentales y las que se dio al día porque en diferentes lugares pueden medir con diferentes parámetros o unidades pueden medir en meses de 28 días lunares lunares y todavía recuerdo una canción que me se llamaba en la primaria no me acuerdo de la letra pero de lo que narraba hablaba de una princesa nativa americana mal llamada india porque los indios son los de la india no los de américa no los antiguos americanos una nativa americana que tenía un amante que se veían cada tantos cada tantas lunas cada tantos meses también en lugar de luna le decían luna pero por ejemplo hoy en día ese periodo más largo que sigue luego del día y luego del mes ¿cuál es? el año se divide en varios meses ¿y cuántos días tienen esos meses? varía de entrada no hay un patrón constante ya se amoró el asunto y ay es que por eso no me acuerdo siempre se me olvida es muy fácil abril, junio, septiembre y noviembre tienen 30 días los demás tienen 31 salvo febrero que tiene 28 y 21 de cada 4 años ¿por qué? ¿qué es un año? ¿cómo sabemos que son 365 días? ¿qué es un día? ya sabemos cada vez este monito ahí en el horizonte es un día ¿qué es un mes? 28 apariciones de la luna completa o lo que tarda una mujer ensangrada no siempre y entonces mejor nos quedamos con la luna eso sería un mes tal vez pero no coincide con lo que ahora llamamos un año ¿qué es un año? quizá nuestros ancestros se dan cuenta que por cierto aquí es un poco difícil verlo pero se puede ver cambios en el ambiente algunos árboles pierden las hojas y luego les van a salir de nuevas pronuncia en todos lados más hacia el sur en México no es tan patente más hacia las costas no es tan notable esa diferencia más hacia el norte sí es más se ve que se pone todo blanco como está ahorita en Chicago un video que vimos en Chicago pero no en una época como esta estaban a menos 50 grados centígrados un amigo mío está allá congelado no sé no sé de él todavía bien ah ahora lo sabemos Nicolás Copérdico comentario lo publicó en 1514 500 años feliz cumpleaños feliz medio milenio al comentario de Copérnico pero incluso en aquel tiempo antes de Copérnico y todavía en tiempos de Copérnico porque a Copérnico le dijeron está loco no le han hecho ¿vale? es cosa del diablo es cosa del diablo un Python un programa de Copérnico ¡Suscríbete al canal! iscribete al canal de Comerción de Comerción y no un programa Gracias.